oh many no 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 yo cuando te abrí, fechas en la que te conocí cuando abu ese de tus labios fue que entendí Que contigo era un amor para siempre Si, remember Cuando me pediste que te siembre La primera vez Que pude apreciar tu desnudez Usted soltaste y frente Dime, pasme Bien bonito y envuelto ¿Quién diría ahora el más suelto? Pero en la vuelta del noventa y pico Ya habrá resuelto Pero yo no puedo encender Porque no nos sale Si total Ya lo que uno lleva dentro Es lo que vale, dale Vete y dile a tu madre Y a tu padre Que no te acorrales No es que te presten No que te regales No, 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 no No, 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 no. Echido yo, el mismo niño que se soltaba detrás de ti. Que, 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 que se le reloj. Me llamo eso que me poquito, ni la noche que te viva. Me dices no, yo al rato por volverte a ver. Anoche volví, te llamé. No, 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 no. No, 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 no. Señores que me tienen que entender. Te lo he dicho, su marido. Dígale que volví a crecer, lo mismo de antes, pero ahora mucho más quillao, mucho más ranqueao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baby, baby, su príncipe tu champion no va, el que por la noche el corazón te roba, tu mai no me querida. Si vuelve te llamo la policía, ahora escucha copulluela todo el día en los carros y las motoras. El pussy controlando la emisora, hay el nana now sonando a todas horas, te lo juro que me apesta. Mi suegra, usted como que se me cuesta, yo la ayudo, cambio goma de respuesta, le mando a cortar la grama. Es Drácula, el de la mala fama, la ropa siempre me ajusta la grama. Es en el mueca, yo ni fumo, yo no tengo un viaje por ni tú, no, yo soy tu loca, boy, yo quiero ajo. Para mí, amor, yo te tiro al medio, bro. El mueca, el prince, Randy, la creche, Joel, rap, baila y baby. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias.